No sé quién eres, más que me importa un poco Porque voy a hacerlo con el tiro en mano y si quiero me choco Porque estos rappers van de bueno por pasar el choco Pero sé que os parto porque estoy matiendo Ten cuidado conmigo, contra ti ni reculo Si que me coles culo, hijo de en culo, no sé quién eres, sé que eres Segundón del grupo, yo soy gano por oráculo Tóigala, será por oráculo Y la mía que no sé quién soy, pero luego piste que soy el segundón Eso te que dices, papá, no Mi hermano, siéntes con todas tus palabras Pero no te sale mal mi hermano, tengo pata cabra Ella hoy es la pata cabra y no te darás suerte Si me van llegando a la 8, es una mala fe Ya no sabes empeñar, eres tonto y te repulsas Tienes signo, me balufas, solo giras, te impulsas Mira, tienes mala suerte, sabes por qué te dicen Porque hoy se nota que soy rap y que tú eres carete Hoy voy a hacerlo con estilo y tengo el templete Yo soy Messi puta y tú eres TR7 Yo soy TR7, igual que mal, voy a llegar abierto Teniendo yo mi abajo, soy yo loco, no tengo confieso Mira, ándate conejo, la suerte no existe, tonto de mierda, existe el esfuerzo Soy copano y mi hermano, te veo de lejos, no es culpa mía mi hermano, tengo más complejo Última TIEMPO TIEMPO Un ruido que es, un ruido que es, ruido, ruido, ruido Salva Cuidado Tres Dos Uno Tenemos réplica TREMATU TREMATU A Una TREMATU Total TREMATU 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 Mira claro, claro que me lo como Porque tengo estilo guapo hermano Y también tu tío el lomo Voy a hacerlo con estilo y no me vale de nada Porque me cargo a soldidos de plomo Esto es lo que pasa, ven cuidado conmigo Yo no fui la policía Pero si te acercas parto a tus encías Desde que has creído mucho Pero si sueltas la mafarada, papas fría Pafarada que me lo explicas Tengo estilo guapo hermano y te salpica Y este rap que me va de bueno Nunca se compara porque suelto balas Que te explotan ni la grita Tiempo Ok Surado, 3, 2, 1 Tenemos rep Mójate brandado Tenemos rep, estamos rep, vamos rep, vamos la mal La última 3, 2, 1 Mira, demasiado estás durando Porque eres poco rap Y demasiado relleno hablando Tengo estilo guapo hermano y voy estructurando A ti me suda la polla hermano Me lo estoy currando Te lo estás currando Con eso no te sirve Porque no te solicitas conmigo No tocas tu cerebro Ellos locos sigan replicas Es por el nombre Yo prefiero golpearte con la acción de todos mis versos Pero que golpeas Que golpeas Que golpeas Sabes que lo hago con estilo hermano Yo subo mis técnicas Tú bate rapero hermano Pero sabes que te falto Eres un salva No te salvan Y es con la ilimétrica No te salvan No te salvan No te salvan No te vas a pegar Yo tengo trases Tiempo Ok No hay más réplica Hay que mojarse Un lado 3, 2, 1 Vas a salva Rido para salva Ok